Hoy vamos a revisar una técnica que te va a servir para que puedas tener una conexión increíble con tu perro. Después de trabajarla, tu perro te hará mucho más caso en cualquier situación, será más obediente y estará mucho más pendiente de ti. Hola, soy Manuel de Canaim Service Barcelona, psicólogo coach y adistrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos! Antes de empezar, deciros que estoy preparando a India para el vídeo del sentado, el tumbado y la llamada. Os pedí mil likes para aquel vídeo en una semana y llegaron súper rápido los mil likes. En menos de un día teníamos ya los mil likes. Así que darme un poco de tiempo porque quiero hacerlo con una técnica que todavía no he mostrado en el canal y que es bastante compleja, pero también el resultado va a ser brutal. Quiero compartir con vosotros una técnica súper buena. Así que esta semana os voy a pedir un poco más. Si llegamos a los dos mil likes antes de una semana, para la semana que viene tenéis garantizado un entreno secreto con mi perra Lola. Voy a compartir con todos vosotros mi fórmula secreta para que rechace comida y porquerías del suelo. Y ahora sí, ya vamos con la técnica de hoy. La técnica se llama La Barrera Invisible y forma parte del bloque de comunicación bidireccional de mi programa de entreno Canine Coaching. No te preocupes, vas a poder practicarla y entrenarla tanto si tu perro no sabe nada y está a cero, como si ya sabe algunas habilidades o incluso si ya está muy bien adiestrado. En ese caso, lo que va a hacer es que va a reforzar muchísimo su obediencia y vuestro canal de comunicación bidireccional. Verás como su capacidad de autocontrolarse y de comunicar contigo aumentan drásticamente. Incluso desarrollarás muchísimo el hábito de que te pida consultas cuando quiere algo. Si ya estás entrenando con tu perro, seguro está acostumbrado a obedecer en la sesión. Es... Bravo... Eso es... Bien...? ¡Ven! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Vala! ¡Ok! ¡Vala! ¡Lola! ¡Hale! ¡Venga, corre! ¡Vala! ¡Buena! ¡Vala! Muchas veces pasa que en el entreno lo hace todo muy bien, pero luego en frío cuando le pides algo de repente no funciona. Vamos a reforzar la capacidad de tu perro de entrar en modo obediencia inmediatamente y de consultarte cuando tiene algo, incluso cuando aparecen de manera inesperada fuertes estímulos. Fijaros que no estoy diciéndole nada al perro, ni imponiéndole que no pase a través de comandos disbales. Lo primero que tienes que hacer es abrir y cuando el perro quiera entrar cerrar la puerta, de manera que acabe autocontrolando el impulso de querer entrar. Una vez tenemos esto, hemos conseguido que la puerta esté abierta y el perro no quiere entrar, lo que vamos a hacer es aumentar dificultad del ejercicio. Vamos a poner en el otro extremo algo a lo que ella quiere acceder. Seguimos aumentando el criterio de dificultad. Ahora vamos a tirar una salchicha entera. Bien. Y lo que estoy haciendo es fomentar que la perra quiera mirarme. En el momento que me mira, que me consulta, le marco que lo ha hecho bien y le hago una entrega de premio para confirmar que se quiera quedar aquí fuera. Y ahora vamos a trabajar con algo que a India le llama muchísimo la atención, que es la pelota. Y esta es la clave del ejercicio, porque estoy buscando que se autocontrole y que sea capaz de regular su comportamiento sin necesidad de yo estar controlándolo. El autocontrol es algo que debemos fomentar mucho si queremos tener un perro con una buena capacidad para obedecernos. Cuando realices este tipo de ejercicios, intenta mantener la calma y no transmitirle nerviosismo a tu perro. Bien. 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 Veis, ahora lo que estamos haciendo es tirar la salchicha adentro, tirar el estímulo para adentro y que la perra me dé consulta. Yo le estoy confirmando esa consulta aquí fuera entregándole premios. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a tirar la salchicha. Si ella se autocontrola y me mira, me da una consulta, le voy a dar acceso, le voy a dar un sí para que coja y para que pueda entrar. Sí. Hola. Muy bien, hola. Si pones a tu perro ante una puerta y al otro lado de la puerta hay algo que le interese, lo más probable es que cuando la abras salga, atraviese la puerta disparado, bien sea para entrar en un sitio o bien sea para escaparse y cruzar la calle. Entonces, vamos a enseñarle de manera progresiva cómo montar una valla invisible para que cuando tú abras la puerta el perro se autocontrole, se regule y no quiera atravesarla. Algo que tienes que tener en cuenta es que el perro ha de generalizar el aprendizaje. Por ejemplo, acabamos de enseñarle a Lola que no puede pasar la primera puerta, pero ahora en la segunda puerta nos da un fallo y esto es absolutamente normal. Lo que tenemos que hacer es volvérselo a explicar y lo que tienes que hacer es explicárselo a tu perro con diferentes puertas hasta que al final generalice el aprendizaje y se dé cuenta que no puede atravesar ninguna puerta sin tu permiso, sino una previa consulta donde lo vas a liberar y le vas a dar el acceso al otro lado de la puerta. Hoy también quería explicaros cómo conseguir que cuando abrís la puerta de vuestro coche vuestro perro no salga disparado a la calle. Pero resulta que ayer me empezó a dar fallos eléctricos y esta mañana se lo ha tenido que llevar la grúa al taller. De todas maneras, os comento que el proceso es similar al que habéis visto en el parque con la reja. Hay algunas variaciones, algunos comandos liberadores que son diferentes. Si os interesa que os lo explique, hacérmelo saber, me lo dejáis abajo en los comentarios. También os digo que esto mismo que habéis aprendido hoy os puede servir para que vuestro perro no atravese cualquier puerta, incluso la puerta de vuestra casa cuando la abrís o la puerta del jardín. Y antes de despedirme, os recuerdo que en mi página web podéis encontrar programas de entreno, tanto para vuestro perro cachorro como para vuestro perro adulto. Arriba en la tarjeta os estoy dejando el link. Y si os ha gustado el vídeo, os agradeceré mucho que lo compartáis. Y recordad fomentar el autocontrol con vuestro perro. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! Y ya está pronto! Gracias.